Los índices de delincuencia repuntaron este año, pero el gobierno defiende la gestión de la policía. María Paula Romo quiere revertir estos indicadores. ¿Su capital político está a prueba? Hace un año, María Paula Romo ingresó al equipo del presidente Moreno y lo hizo desde el cargo más complejo y desgastante, el ministerio que vela por la seguridad ciudadana. A esa tarea se sumó el manejo de la política, el muñequeo y la gobernabilidad. Hoy es un buen momento para evaluar los resultados que arrojan ambos encargos, más aún cuando la percepción sobre el aumento de la delincuencia es el tema de conversación en todas las familias. Mientras que el país siente a un ejecutivo disperso en la conducción del poder y golpeado por las encuestas. ¿Es posible salir de esta mala racha? La ministra de Gobierno entra en el radar de Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompaña María Paula Romo, ministra de Gobierno y Policía, exlegisladora y dirigente de Ruptura 25. Con ella vamos a hablar del momento político por el que atraviesa el país, bajo el gobierno del presidente Lenín Moreno, cuya popularidad se ha menoscabado por los resultados de su administración en estos 28 meses. ¿Qué ha hecho bien Moreno y sus ministros? ¿En qué se han equivocado? Claudia nos hace una primera aproximación desde tres facetas. Lo bueno, la transición. En la primera etapa, el presidente Moreno desactivó el conflicto político arrastrado desde la segunda vuelta electoral. La consulta popular eliminó la reelección indefinida. Reconfiguró el Consejo de Participación Ciudadana bajo el liderazgo de Julio César Trujillo, quien impulsó cambios en los organismos de control. Moreno tomó distancia del correísmo, nombrando a colaboradores de otros sectores y tendencias. Dio un importante giro en política exterior y se comprometió a respetar la libertad de expresión. Lo malo, la economía. Pese a que su gobierno denunció las distorsiones del correísmo y que el saneamiento de las cuentas fiscales era su prioridad, indicadores como el gasto público, equivalente al 40% del PIB, preocupan. Las condiciones son distintas, pero el endeudamiento sigue al alza, casi 8 mil millones más que en el último año. La falta de empleo es el gran problema del país. Quito tiene el mayor número de desempleados, 8,3%, y Guayaquil el de subempleados, 17,7%. Lo feo, la lucha contra la corrupción. Los esfuerzos del régimen por garantizar la independencia de poderes no son suficientes. La Secretaría Anticorrupción recuperó parcialmente 18,5 millones de dólares y espera recaudar otros 35. Son cifras modestas en función de los 35 mil millones de dólares que, según la Comisión Nacional Anticorrupción, se malversaron en el país. La Comisión Externa contra la Corrupción creada en mayo, con el aval de Naciones Unidas, está detenida por trámites operativos. Y queda el fantasma de Ina Papers, una denuncia de corrupción que salpica al entorno de Moreno, que sigue en manos de la Fiscalía. Todo este ambiente ha tumbado la aprobación de la gestión de Lenín Moreno, que, según cifras de ese dato, cayó del 77 al 24% en dos años. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Señora ministra, bienvenida. ¿A qué se debe el desgaste del gobierno? Buenos días, Carlos, qué gusto estar aquí. Creo que, tal vez, en esta primera parte quisiera complementar, en el análisis de la transición. Se hablaba de que el presidente desactivó la confrontación y este clima de conflicto político, pero creo que se pueden añadir algunas cosas más. Se ha eliminado la Supercom, hemos recuperado un ambiente de debate democrático, no solamente que no se persigue a nadie de opositores políticos, sino que, además, se ha indultado a dirigentes perseguidos. El día que se instaló, el presidente Moreno derogó el Plan Familia, una de las medidas más conservadoras del gobierno anterior. Y creo que podríamos hacer una amplia lista en términos de relaciones políticas y de recuperación institucional. Solo quería complementar un poco eso. Pero, efectivamente, si la pregunta es cómo se explica el desgaste, el desgaste se explica por la toma de decisiones. Entre la toma de decisiones está, por ejemplo, la corrección de una grave distorsión económica como el subsidio, al menos para la gasolina super, que no es la que utiliza quien más necesitaría un subsidio del Estado. Creo que ese tipo de decisiones son decisiones que, aunque impopulares, eran necesarias. Pero no era necesario avanzar más en esas decisiones impopulares, señora ministra, no era necesario avanzar más para corregir esas distorsiones. Siempre, siempre vamos a encontrar quien crea que había que ir un poco más allá o que no había que llegar tan lejos. Es imposible el dar gusto, digamos, a todos los sectores, pero creo que, al menos, el corregir la distorsión de la super, tratar de acercarnos un poco más al tema de la extra, han sido medidas importantes, pero que, al mismo tiempo, han tenido un costo político para el gobierno. Y yo añadiría que también el gobierno paga el costo político de lo que sucede con las otras instancias. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, al gobierno se le atribuye una gran responsabilidad y pocas veces se mira hacia la administración de justicia, pocas veces se mira hacia las trabas que tenemos en la legislación. Vamos hablando de eso en orden, señora ministra. Hay un problema de empleo y ese empleo no se ha corregido y más bien se ha pronunciado, se ha hecho mucho más evidente en estos meses. Ese es el gran lastre de este gobierno. ¿Y eso tiene una explicación en las duras decisiones o en lo que no se está haciendo bien, señora ministra? A ver, hay un grave problema en la economía y en el empleo en la región. Tenemos un contexto de caída del precio de los commodities, es decir, el contexto de bonanza, el clima de bonanza. Pero eso ya es de hace tiempo, o sea, es una realidad. Exactamente. ¿Y antes ofrecieron usted, ofreció Moreno, un montón de prevenas? Son datos de la realidad, pero en esos datos de la realidad tenemos que mirar qué es lo que ha sucedido. Entonces, estamos en un clima en donde el Estado ya no tiene la cantidad de recursos para reactivar por sí solo la economía, que esa era la manera como se vino moviendo la economía, sobre todo en los últimos años, cuando ya el gobierno anterior empezó a entrar en recesión. Creo que un dato que también es importante es el saldo migratorio. Más o menos la cifra que tenemos hoy de desempleo podría compararse con la cifra que tenemos de saldo migratorio. Creo que una cosa es hablar de cientos de miles de empleos en condiciones de bonanza y en condiciones de no migración masiva, y otra es hablar del tema de empleo con más o menos medio millón de personas. en tomar las definiciones que se necesita este país para una reforma laboral. Es básicamente una mención, porque, por ejemplo, analistas como Simón Pachano consideran que este gobierno va a cuesta abajo porque hay un problema central. Dice que el gobierno no tiene ni relato ni definiciones políticas y que está como a la deriva de lo que sucede en el país. ¿Cómo entender visiones como esta que a mí me parecen interesantes, señora ministra? A mí también me parecen interesantes y he leído el artículo al que se refiere, que escribió Simón Pachano en esta semana. Y es parte del debate político. Hay quienes creen que había que empezar por las reformas económicas. Nosotros creemos que no había viabilidad para reformas económicas si no se empezaba por las reformas políticas. La situación del gobierno es que este es el primer periodo, para decirlo de alguna manera, en 12 años, en donde el gobierno no tiene por sí solo mayoría en la Asamblea. Por eso también resulta, por decirlo menos, irónico ver a los sectores que reclaman decisiones legislativas que no tomaron cuando tenían mayoría por sí solos en el legislativo. Esa no es la situación que hoy tiene el gobierno. El gobierno se enfrenta a la necesidad de negociar, de construir acuerdos, de tomar decisiones concertadas. Y en ese contexto estamos avanzando. Y por eso es que la gente piensa que la reforma política ya pasó, que el combate a la corrupción es saliente, que la economía y la inseguridad asustan. Y frente a ese tema es que se ve una debilidad del gobierno. Bueno, ¿qué respuesta se puede dar eso cuando vemos que usted menciona, por ejemplo, el tema laboral, y vemos que todavía no tenemos claro por dónde ver el gobierno en ese tema? Hay demasiada lentitud. Faltan ya menos de dos años para que el presidente deje el poder. En un año más se prenderá la campaña electoral y ninguna reforma será posible impulsar por ese ambiente. ¿No están perdiendo ustedes demasiado tiempo en tomar las decisiones que necesita este país? Desde ese mismo punto de vista, la reforma laboral yo creo que será aprobada, no será presentada, será aprobada antes de que este año termine. Hemos estado trabajando muy fuerte en el tema de la reforma laboral. Existen algunos puntos de acuerdo, otros van a traer polémica, no hay manera de que sea distinto, pero la reforma laboral va a ser parte del debate legislativo en pocos días, en pocas semanas, diría yo. ¿Usted le pidió al presidente Moreno que salga Santiago Cuesta del gobierno? No, no. Nosotros, nadie de nosotros en el gabinete, le pedimos al presidente quién entre o quién salga. Discutimos con el presidente los temas que nos parecen relevantes y el presidente toma decisiones sobre cómo integrar su equipo. ¿Pero era importante que salga ya Santiago Cuesta del gobierno como una necesidad de tranquilizar al frente político, de evitar más sobresaltos y de evitar, como dice Simón Pachano, anuncios rocambolescos que más bien ensuciaban la reputación del gobierno? Mire, hemos tenido algunas diferencias sobre forma y sobre fondo, no solamente con Santiago, sino con otros miembros del gabinete, porque es imposible que todos estemos de acuerdo en todos los temas. Pero los debatimos, los tramitamos y luego somos un equipo. El equipo en el gabinete no hay manera de actuar de otra forma. Somos un equipo, trabajamos juntos y en ese sentido, cuando para fortalecer el equipo se necesitan que alguien salga, que alguien entre, es parte del análisis. Es saludable que haya salido su cuesta. Y por supuesto, también hay consideraciones de las mismas personas involucradas. ¿Usted cree que el cuesta estaba polemizando ya demasiado en el gobierno? El propio Santiago, en medio de algunas de estas polémicas, le propuso al presidente y lo conversó con nosotros y dijo, una de las posibles salidas a estas tensiones es la presentación de mi renuncia, lo cual él mismo ya en cierto momento quería, es blanco de una serie de discusiones, como la que ahora mismo estamos teniendo y al presidente le pareció apropiado. ¿Y a usted? Sí, también, claro. Creo que es una buena decisión la que ha tomado Santiago y la que ha tomado el presidente de oxigenar un área y una persona sobre la cual estaban concentrándose muchas críticas. Un punto adicional, señora ministra. El correísmo se ha reforzado, eso dicen las encuestas, que ahora es más poderoso que hace dos años y que durante la consulta popular de 2018, ¿eso es culpa de ustedes, es responsabilidad del gobierno de Moreno de permitir que el correísmo se fortalezca? El correísmo es más poderoso probablemente dentro de las cárceles. Ese es el único lugar en donde me parece que el correísmo va creciendo. No creo que el correísmo sea más poderoso que hace dos años. Y en las encuestas, ¿no? Carlos, el correísmo hace dos años manejaba todas las instituciones públicas. El correísmo hace dos años era el que manejaba todos los poderes del Estado. Lo sorprendente es que solo dos años después se haya desmantelado el aparato de corrupción y de encubrimiento que el correísmo creó. Parcialmente todavía. Parcialmente. Porque todavía hay decisiones que nos debe el gobierno en materia de combate a la corrupción, de fiscalizar más a profundidad lo que hicieron los exministros. Hay muchas cosas que nos debe el gobierno, el país, la administración de justicia, la fiscalía, porque desmontar el aparato, desmontar el aparato en la situación en la que estaba no es algo que se puede hacer en dos años y no me parece posible siquiera creer que eso se haga de un día para el otro. Hay hasta una forma de pensar, que creo el correísmo, que no la vamos a poder desmantelar por generaciones. Ministro, ¿qué hacemos con todo este relato de que Correa vuelve para el 2021, de que ya tiene candidato a la presidencia, de que él va a ser candidato a la vicepresidencia, que todo es cuestión de esperar, que todos están equivocando, que el gobierno ha sido totalmente ineficiente en el manejo del gobierno y que por eso él está tan fresco para volver como lo están haciendo los Kirchner en Argentina? ¿Qué hacer frente a esa reacción? Ese es el relato y esa es la estrategia del correísmo. ¿No hay que creerla? Esa es la estrategia del correísmo y hay que mirarla en esa dimensión. ¿Qué más puede decir el correísmo si no afincar las expectativas de su poder en un posible regreso? Ese es el relato del correísmo. Luego, lo que corresponde al resto de ecuatorianos es preguntarnos hacia dónde queremos ir, incluso tratando de sacar de la ecuación a ese fantasma. Perfecto. Me parece que es importante fijar un camino claro y trabajar para eso y el gobierno lo hace. Bien, con estas reflexiones nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Este programa se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con el análisis sobre la inseguridad que vive el Ecuador. Más que Lenín Moreno, es María Paula Romo quien debe hacer frente a los indicadores de uno de los problemas que más asusta a los ecuatorianos, la inseguridad. Carlos, el último año, administración de la ministra María Paula Romo ha sido el más complejo desde el 2016. La inseguridad se siente en el Ecuador y las cifras no dicen lo contrario. Solo el robo a domicilios entre enero y junio del 2019 versus el 2018 cayó en un 16,82%, pero subió el robo a autos en un 23,8%, a motos en un 33,3% y a personas en un 9%. Hay que anotar el alto subregistro de las cifras pues las personas desconfían del sistema de justicia y prefieren no hacer las denuncias. Con respecto a los delitos de narcotráfico, el Ministerio de Romo, entre enero y septiembre de este año, ha incrementado en un 9,58% la incautación de droga para el consumo interno, 11,600 kilogramos. Pero una de las cifras más alarmantes es el incremento de homicidios intencionales. Entre enero y julio del 2019, subieron en un 11,17% con respecto al mismo periodo en el 2018, que fue de 3,11%. Los ríos, sucumbíos, esmeraldas, el oro y guayas son las provincias más violentas. Ahí, los homicidios superan la tasa entre 5 y 7 por cada 100 mil habitantes. El promedio nacional es de 3,8. Estos datos alarman y evidencian la realidad, la inseguridad que percibe la gente. Los medios de comunicación y las redes sociales son los escenarios de denuncia de crímenes que cada vez se vuelven más violentos, como el asalto con balacera en una boda al sur de Quito en el que murieron dos personas, o el robo masivo a una chiva que fue asaltada en un semáforo, robos con escopolamina en los que se asesinan a las personas que se resisten, otros hurtos en el tráfico, los delitos sexuales no paran y los femicidios, que en este año registran ya 60 casos. ¿En Ecuador las formas de violencia son más agresivas? Dos preguntas, señora ministra. ¿La violencia es más fuerte hoy que antes en materia de delincuencia? Antes de responder, quisiera referirme a algunas cifras. Las cifras, por ejemplo, de la tasa nacional de 3.84 son cifras en el periodo. Hay que tener... De hace un año. Pero son cifras en el periodo, la tasa, porque también hay que mirar ya en el comparativo de América Latina. Yo he traído algunas cifras que no sé si vayamos a poder mirar para hacer... ¿Puedo indicarlas, usted? Ah, sí, me gustaría. Para hacer el comparativo de tasa y también para comentar un poco el contexto. Efectivamente, en los temas de violencia, América Latina es el continente más violento del mundo. Este es un comparativo y la línea que se ve, la línea superior, es la cifra de muertes violentas en América Latina y cómo ha variado a lo largo de los años. La última del gráfico es Asia. Entonces, lo primero es entender el contexto en el que estamos y luego mirar en este lado de la gráfica cómo en América Latina ha subido la violencia criminal. Para decir el número de muertos que es uno de los indicadores. Esto es un contexto. Simplemente es para entender en qué mundo nos movemos. En ese mismo mundo, lo que está pasando en el Ecuador es que cada vez tenemos mejor controlada la cifra de muertes violentas. Digo claramente mejor controlada porque mientras haya una sola persona asesinada, nosotros no podemos estar satisfechos. Pero tenemos cinco provincias que están más altas y que se han dado en el último periodo en el que usted ha sido ministra. Claro que sí. Tenemos varias provincias que son las más altas y no es que estas provincias se han convertido en escenario del crimen desde que yo soy ministra. Ese es el comportamiento habitual. Lo que yo le digo es que siento que en el último periodo, o sea, en el último año que coincide con su presencia en el gobierno, las cifras de delincuencia se dispararon. Entonces, yo puedo hacer una inferencia. Por eso empezaba mostrándole... ¿A usted se le salió de las manos la delincuencia y el manejo? Por eso empezaba mostrándole a América Latina porque usted comprenderá que mi presencia en el gobierno no tiene incidencia sobre toda América Latina. Pero Ecuador siempre ha tenido las cifras más bajas de América Latina. Ecuador tiene una tendencia a bajar. Sí, pero siempre ha sido así. Y tiene todavía... No es un país violento. Y tiene todavía una de las mejores cifras de América Latina. ¿Qué está pasando? Y ese es el propósito, ¿no? Que no se nos vaya de las manos y que no se dispare a pesar de complejidades. Por toda la reacción que ha habido en los últimos meses. No es así. No es así. Quisiera ahora referirme al tema de estas provincias. El 53% de las muertes violentas se encuentra en tres provincias del país. En Los Ríos, en Guayas y en Manaví. Tenemos una estrategia especial desplegada en estas provincias y hoy me alegra decir que hemos cumplido 33 días sin muertes violentas en Los Ríos. Un solo asesinato durante 33 días. Esto significa que algunas estrategias que estamos desplegando empiezan a funcionar. ¿Cómo se comporta el delito? El delito también se traslada. Entonces, este control que estamos haciendo en Los Ríos muchas veces se mueve a otro lugar y nos obliga a una respuesta policial. ¿Por qué la gente...? Sí, déjeme terminar alguna de mis respuestas, Carlos. Aunque sea, pongámonos un cronómetro por aquí, pero alguna de mis respuestas permítame terminar. Necesito que sea un poco más breve. Pongamos un cronómetro y yo me ajusto, pero quisiera terminar todas mis respuestas, por favor. Entonces, la delincuencia se desplaza y la delincuencia se modifica. Hoy, por ejemplo, tenemos temas que hace algunos años no eran o no existían o no eran visibles. El año pasado tuvimos 14 niños asesinados por violencia física de sus padres a través de castigos físicos. Estos temas no son exclusivamente policiales, como no es exclusivamente policial el delito sexual, como no es policial necesariamente la violencia doméstica, porque es un tipo de comportamiento que se llama violencia social. Esto es importante diferenciarlo. el año pasado cerramos el año con más asesinatos por violencia interpersonal que por violencia criminal. Eso es un loto interesante. Yo le pregunto, ¿por qué la gente siente hoy que hay más delincuencia que hace un año o hace dos años o hace tres años y siente, tanto en el discurso político como en el discurso de las familias, que ustedes han perdido la guerra contra la delincuencia? ¿A qué se debe esta reacción si es que tantos indicadores como ustedes están bajo control de los cuales usted se siente orgullosa? Yo no tengo por qué poner en duda. Bueno, yo me siento orgullosa de la mayoría de los casos del trabajo de la policía, pero en materia de seguridad no hay un solo día en que uno esté satisfecho. Eso hay que decirlo claramente. No hay un solo día en que nosotros, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, el gobierno, sintamos que ya el trabajo en seguridad está hecho. Siempre tenemos algo por hacer y siempre tenemos grandes desafíos. Pero, ¿por qué hay una preocupación mayor? Porque hay un tipo de delito, sobre todo, que ha crecido. Mire el dato en Quito. En Quito tenemos más o menos 10 muertes violentas comparadas con el mismo periodo del año pasado. En toda la provincia de Bolívar tenemos la mitad de muertes violentas que el año pasado. Pero en todo lado está disparado el delito callejero, que me roban en el bus, que tenemos personas viviendo debajo de un puente. Esto tiene sobre todo una connotación, no quiero estigmatizar, pero tener 500 mil personas que han llegado en los últimos dos o tres años sin empleo, sin seguridad económica, sin conexiones. La migración venezolana levantó la inseguridad en las calles. La migración en general, la migración tiene un efecto sobre este tipo de delitos callejeros y esto sube mi sensación de no estar seguro. Y por supuesto también hay algunos delitos en donde tenemos reacciones violentas. La nota que nos presentaba a este segmento decía que hemos subido el 10% en incautación de droga. Y esto tampoco yo oigo que dicen, ¿no es cierto? Lo tiene controlado y ha subido la ministra Romo. Depende del contexto del trabajo de la policía y por supuesto también de la intención. Pero mientras más incauta droga también hay muertes que están conectadas con eso. Porque es más complicada la represión. Porque los grupos criminales también se disputan territorio o buscan inmediatamente a quien supone que delató. ¿Y qué pasa cuando la gente le pide represión a usted? Más represión para atacar la delincuencia. ¿Qué respuesta hay que darle? Porque yo siento que ahí se manifiesta la sensación de fracaso y de desaliento que puede generar la poca o mala gestión de un gobierno frente al tema de la delincuencia. Mire, frente al tema del delito y de la delincuencia siempre hay sectores que no están pidiendo ni siquiera que la justicia haga su trabajo o la policía haga su trabajo. Es que están pidiendo que salgamos todos a armarnos con metralletas. A esos sectores no es posible satisfacer su demanda porque ese no es el papel del Estado. Hay unas reglas para la represión, hay unas reglas para el uso de la fuerza. estamos trabajando en eso. Creo que otro dato del contexto es que tenemos una población, tenemos una sociedad que no tiene muy instalado el sentido de la autoridad, que le falta el respeto a la policía de maneras increíbles. En lo que va del año hemos conseguido 900 sentencias para ciudadanos que desobedecen un arresto, que le pegan a un policía. Cuando hablamos con profesores, con padres, con madres, tienen la misma sensación. En las sociedades en general la idea de autoridad también es una idea que ha cambiado mucho. Es una idea que ha cambiado mucho de la autoridad que probablemente en mi generación sentíamos respecto de los padres o de los abuelos. Entonces, todo eso hace parte de un contexto en el que hay que recuperar la institucionalidad. Me voy a un nuevo corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. La inseguridad es un tema que no solo genera preocupación, sino presiones políticas. Regresamos con más de la entrevista a la ministra María Paula Romo aquí en Políticamente Correcto. El combate a la inseguridad en el país tomó tintes políticos. Veamos el siguiente video. La tensión se expresó en Guayaquil por los reclamos de la alcaldesa Cintia Viteri a la supuesta falta de apoyo del Ministerio del Interior. No vamos a caer en la trampa de la ministra del Interior. Si la ministra del Interior tenía afanes políticos, pues acaba de perder Guayaquil. Días más tarde, las dos instituciones firmaron el convenio de seguridad para Guayaquil que bajó el enfrentamiento. Se trata de unión, se trata de fuerza, se trata de convicción y se trata sí de guerra, pero de la guerra contra la delincuencia, todos unidos contra la delincuencia. En este convenio también hacemos un respetuoso llamado a las autoridades de la Administración de Justicia, a la Fiscalía, a las Cortes, al Consejo de la Judicatura, a la Asamblea Nacional del Ecuador para que a través de los mecanismos, a través de las herramientas con las que cada uno de ustedes cuenta, se sumen a este objetivo de trabajar por la seguridad y contra la impunidad. A la par, el presidente Moreno dispuso que los militares salgan a las calles para controlar el porte de armas, otra consigna social cristiana. Se trata de una decisión que años atrás Romo cuestionaba. Si a mí me pregunta, yo digo no, yo digo esa no es la sociedad que queremos en un Estado constitucional de derechos y justicia, eso no procede y en una sociedad democrática como la que yo creo, como la que yo quiero construir para el país en el que vivo. En esa sociedad militarizada no nos corresponde tener operaciones regulares de las Fuerzas Armadas en la sociedad. ¿Cómo es la relación entre esas dos fuerzas? ¿Cómo se respetan las jerarquías? ¿Van a haber dos jerarquías paralelas o quién está bajo el mando de quién? ¿La ministra del Interior ha cambiado su visión de la seguridad? Señora ministra. En lo absoluto si se refiere al tema de las operaciones militares regulares. Suscribo de principio a fin lo que dije en esa entrevista en Radio Democracia cuando Correa propuso una reforma constitucional que por cierto aprobaron. Una reforma constitucional que lo que pretendía era darle a las Fuerzas Armadas tarea regular de seguridad. ¿Qué significa eso? Que las Fuerzas Armadas podrían haber hecho un allanamiento, una investigación penal, una pericia, una detención regular. Ir más allá que el simple porte de requisa de armas que es lo que se plantea ahora. esa es otra cosa. Entonces, en ese momento Correa, el correísmo, porque la reforma pasó por la Asamblea Nacional, aprobaron una reforma a la Constitución. Fue la misma reforma en la que se aprobó la elección, la reelección indefinida, fue la reforma del paquete completo y solo quiero decir una cosa, esa reforma hoy día no existe. Esa reforma fue derogada por la Corte Constitucional y cuando hoy hablamos de la participación de Fuerzas Armadas en tarea de seguridad es según las competencias que le da la Constitución luego de que ya no existe la reforma del correísmo. ¿Y usted está de acuerdo con ese trabajo de las Fuerzas Armadas? Claro que sí. En el marco de su competencia, en el marco de su competencia constitucional y legal que el gobierno nunca ha pretendido reformar, ni hemos propuesto una reforma constitucional ni una reforma legal. Ni se va a ir más allá de lo que se estableció con el pedido del presidente Moreno. No va a ir más allá de la instrucción que ha dado el presidente Moreno. Finalmente, señora ministra, el Partido Social Cristiano impuso su agenda en materia de seguridad. Les dieron ustedes contentillo al Partido Social Cristiano en todos los temas, las reformas legales, el acuerdo con el municipio, el tema de que salgan los militares a hacer requisas de armas. Yo me quedo con esa impresión. Tiene usted una impresión equivocada, Carlos. Primero, no se trata de darle el contentillo a nadie. Nosotros no vamos a poner el tema de seguridad en la mitad de una disputa política. Eso lo llevó Viteri, ¿no? Nosotros no lo vamos a poner nunca en la mitad de una disputa política y creo que hemos logrado un buen acuerdo de seguridad con el municipio de Guayaquil, con el municipio de Quito, esta semana con los municipios del Carchi, la próxima semana con el municipio de Cuenca, espero también con los del Oro en los próximos días. Es decir, aquí no se trata, y voy a volver a usar sus términos, no se trata de darle el contentillo a nadie. No se puede subestimar el tema de seguridad, no lo vamos a poner en la mitad de un conflicto político, insisto. Pero se pretendió ponerlo, eso es lo que quiso hacer Cintia Viteri, se vieron las imágenes. Insisto, nosotros nunca vamos a ponerlo en la mitad de un conflicto político, hay sectores políticos para los cuales la agenda de seguridad y ciertas líneas de seguridad han estado y van a estar ahí, es legítimo, es parte de su derecho, para nosotros el objetivo de pelear contra la delincuencia, contra la violencia, contra la impunidad, no tiene banderas políticas y eso nos lo ha dicho el presidente, lo ha dicho públicamente, eso es lo que estoy haciendo yo, podemos tener diferencias en cualquier materia, pero en materia de seguridad y en materia de lucha contra la impunidad los temas son tan delicados que no vamos a tomarlos como bandera política si no hacer nuestro trabajo. Y la visión del Partido Socialista en materia de seguridad sí se trasladó en estos acuerdos, en las reformas legales, ¿se puede decir que la visión que ellos tienen de manejar la inseguridad está ahora vigente por los acuerdos y el acercamiento que han tenido con ustedes? No estoy de acuerdo. ¿En qué cosa no han cedido ustedes? Pero al contrario, Carlos, yo le diría ¿en qué cosa se ha impuesto la visión del Partido Social Cristiano? Ahora, pueden haber temas en los que estemos de acuerdo, si hay temas en los que estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo no he visto todavía el resultado de esa y nos vamos a pronunciar en el veto, pero endurecer las penas en casos de abuso sexual no es lo mismo que un endurecimiento general de penas, no es lo mismo que eliminar la prisión preventiva. ¿Mostrar los rostros de los delincuentes no es un pedido de ellos? Así es, y la asamblea completa con muchos sectores la ha aprobado, veamos en el veto qué significa. A mí me han preguntado varias veces si creo que esa es la solución, no creo que sea la solución. O sea, han dicho que es una ministra garantista, de manera irónica. Así es. Y está cediendo frente a ese tema. A mí me han dicho muchas cosas, Carlos, y realmente me pasaría el día entero debatiendo políticamente y no es mi trabajo. ¿Permitir que un tema en el que usted no esté de acuerdo, como mostrar los rostros de los delincuentes, no es ceder a la presión del Partido Social en materia de seguridad? ¿De verdad, Carlos, a usted le parece que mostrar la cara de los delincuentes es el punto eje que va a cambiar la situación de seguridad? A mí no me parece y lo digo claramente, pero entiendo que se ha convertido en un tema simbólico, casi que la ciudadanía dice ¿por qué les tapan el rostro como una especie de protección? Lo que yo les decía, ese deseo de reprimir que tiene la sociedad ecuatoriana ahora. No solo la sociedad ecuatoriana, hay viejos libros que tratan sobre el tema de vigilar y castigar y que no solamente es la sociedad ecuatoriana. a nuestros políticos. Así es. Pero hay una cosa, Carlos, que también es importante y que yo creo que va a imponer un debate en los medios. ¿En dónde está la prohibición de mostrar los rostros? En el buen sentido de manejar las garantías y los derechos de todas las personas. Le hago una pregunta. ¿Ustedes en Ecuavisa muestran los rostros? Como parte de la ley de comunicación y de los protocolos periodísticos se pretende no mostrar los rostros. Supercom. Pero bueno, usted lo hace como un protocolo. Yo lo hago como un protocolo. Como un protocolo porque podría ser que luego de una detención la mitad de las personas no son encontradas culpables y luego van a venir a preguntarle a usted por qué lo sentenció con anticipación. Usted maneja un protocolo, nosotros podemos tener otro, el municipio de Guayaquil otro, y cada uno tiene que tomar las consecuencias de la decisión que toma. Pero usted ya no lo hace por la ley de comunicación ni porque yo se lo prohíba o se lo incentive, sino porque usted cree o no en cierto tipo de comportamiento. ¿Usted cree que... O para que echarle la responsabilidad al gobierno de eso. que hay una ventaja de que ahora quizás el partido social cristiano ya no tendrá más argumentos para seguirse quejando por la falta de resultados en el combate a la inseguridad. Ustedes se han alineado en ese sentido. ¿A quién hay que echarle la culpa ahora o esperar cambios en los jueces? Es un error echar la culpa. Nosotros estamos más enfocados en buscar soluciones. La política está llena de pedir y exigir cuentas a todos y echarles la culpa. Entonces van a decir es que el gobierno no ha hecho, los jueces no han hecho y todos nos vamos montando en ese auto, señora ministra. Mire, hay cosas en las que por supuesto vamos a decirlo fuerte y claro. Si es que un juez nos ordena devolver un millón de dólares que se intercambiaban en una caja de cartón y que fueron detenidos en medio de un operativo antinarcóticos, lo vamos a decir y yo lo voy a decir. Si es que nos ponen un video de un grupo de adolescentes asaltando una chiva, también a mí me gustaría decir que el video tiene más de un año y dos meses y que nueve de los involucrados en ese caso fueron detenidos y que se trataba de todos menores de edad. Es simplemente explicar lo que pasa, es simplemente decir lo que está sucediendo. Entonces, por supuesto, esas cosas hay que decirlas, pero insisto, hay que enfocarnos más en buscar resultados, en buscar soluciones y cuando hay casos graves también hay que señalar responsables. ¿Hay que avanzar en una reforma judicial totalmente clara para que ustedes, los municipios, se queden tranquilos de que el trabajo de la policía o las cooperaciones municipales avancen? Porque me parece que ahora todos los ojos miran hacia la justicia. Es muy importante poner los ojos en la justicia, no solamente en materia penal, en todas las materias hay que poner los ojos en las decisiones de los jueces y poder valorarlas de manera responsable para que no sea un poder oculto, pero también en algo nosotros hemos sido muy claros, cada uno en el marco de sus competencias. Ni las Fuerzas Armadas van a salir a hacer un allanamiento ni la policía va a juzgar. Cada uno hace lo que le corresponde hacer, a los jueces y a los fiscales les corresponde hacer mucho y en materia de una reestructuración o de una revisión judicial también permítame decirle algo. Yo lo he dicho durante varios meses y a veces me preguntan si es en broma o en serio. Lo digo en serio. Para mí el examen más importante que deben aprobar los operadores de justicia, la prueba más importante el examen que tienen que darle a la sociedad es el examen patrimonial. Todo lo demás se aprende pero tenemos graves casos de corrupción y la justicia. Esperemos que la judicatura tenga la fuerza y la interesa para avanzar en este tipo de evaluaciones. Nos vamos a un corte comercial. Las elecciones presidenciales del 2021 se muestran lejanas. Sin embargo, algunos postulantes ya están en campaña. Moreno presentará un candidato el análisis luego del corte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Señora Ministra, dos cosas que me parecen importantes. Hay mucha gente que se siente desalentada cuando sufre un asalto o un hurto en la etapa de denuncia. Hacen la denuncia inclusive y dicen ¿sabe qué? Bien que ha hecho la denuncia queda para el registro pero difícilmente se le va a poder devolver o se va a poder avanzar en una investigación para recuperar lo que le han robado. Eso pues yo creo que genera un desaliento y una falta de confianza en las autoridades. Y por otro lado hay gente que también está cuestionada que cuestiona con mucha fuerza el hecho de que se hayan eliminado algunas UPCs en barrios muy complicados en la ciudad de Quito por ejemplo. ¿Ahí hay una falta de organización en el proceso de seguridad? Respondo a ambas cosas. En primer lugar efectivamente la denuncia tiene que recuperar su poder y eso significa que me sirva de algo denunciar que capturen a las personas y eso es importante y creo que la policía da muestras en muchos casos de su actuación pos delito que capturen a las personas y que me devuelvan mis cosas. Una de las grandes debilidades en el que me devuelvan mis cosas son las confusas cadenas de custodia y lo largo de los procedimientos pero estamos trabajando ¿Es una reforma legal que se tiene que hacer o es simplemente operativo? Es más de procedimiento ¿Y a quién hay que pedirle que avance a los fiscales? Es de procedimiento y estamos trabajando juntos con la judicatura y la policía nacional por ejemplo en lo que va del año hemos recuperado 2.000 autos 2.000 carros robados se han recuperado hemos recuperado 2.200 motos este tipo de cosas son importantes porque entonces vale la pena denunciar lo que no se recupera es la esperanza porque parece que lo que usted dice el relato de las cifras con lo que siente la gente genera una desconexión eso es un reto que tienen ustedes como autoridades Es un reto que tenemos todos como sociedad porque si yo le hablo de 2.000 carros recuperados de 2.000 motos recuperadas de 28.000 personas detenidas y usted me dice solo no se recupera la esperanza entonces creo que la línea digamos está bien marcada El tema de las UPCs ¿Qué está pasando ahí? Hay un modelo de construcción de UPCs y UVCs que lleva ya muchos años en donde en algunos casos por cambiar a una UVC más grande se desmanteló una más pequeña pero tenemos un proyecto de que ninguna UPC se quede vacía aún las que dentro de la planificación ya se estaban mudando Así es ¿Pero no es un error eso? Así es ¿En lugar de más bien descongestionar en centralizar las dos es un error? Mire precisamente para que nadie tenga la sensación porque a veces tenemos UPCs que se han mudado a dos cuadras del barrio pero la sensación que queda es que se fue la policía para que esta sensación no quede tenemos un proyecto de ninguna UPC vacía así que estamos trabajando en eso y hasta final del año ninguna UPC va a estar vacía Un tema que es polémico usted se ha mostrado contraria a cómo en la asamblea finalmente no hubo votos para la despenalización del aborto en casos de violación ¿Usted va a sugerir al presidente Lenín Moreno que vete ese artículo para que se ratifique lo que usted ha considerado un derecho a las mujeres? Así es yo voy a plantear mis argumentos y mi posición cuando internamente se debata este tema yo lo voy a plantear yo tengo una posición sobre esto que es una posición pública que yo la he defendido muchos años no creo que las mujeres violadas deban ser criminalizadas y cuando esto se discuta al interior del gobierno yo voy a plantear mi posición y veremos cuál es la decisión que toma el presidente ¿Cuál es la posición del presidente ahora? El presidente tiene que expresarse sobre el veto durante los próximos 30 días y cuando el veto salga lo hemos conversado largamente durante muchas ocasiones sobre este y otros temas hay que ver cómo está en el código hay que ver cómo está en el proyecto hay que ver incluso si es que en lo técnico hay la posibilidad de que el presidente vete ciertos artículos lo vamos a discutir y mi posición va a ser parte de ese debate no lo dudo porque el presidente además es muy respetuoso de lo que todos opinamos y el presidente conoce cuál es mi opinión Es un presidente progre Es un presidente progre es un presidente respetuoso es un presidente que no amenaza con el silencio a los asambleístas de su bancada y no manda a callar a nadie Bien, pasemos a otro tema político pues ya se empiezan a tomar las primeras posiciones electorales y aunque Lenín Moreno ha dicho de momento que no le interesa la reelección el morenismo tendría que poner un candidato Claudia Carlos, dibujemos un cuadrante ubicando en la derecha la noción más liberal de la economía y en la izquierda la más estatista arriba la visión más institucional de la política y abajo el populismo Guillermo Lazo quien anunció su tercera candidatura se ubica en el segundo cuadrante con un discurso liberal sobre la economía y un énfasis en la división de poderes Otro posible candidato es Jaime Nebot quien está en el cuadrante 3 muestra una visión centrista en temas como la economía y la legislación sobre el aborto pero su política de endurecimiento de penas por ejemplo lo ubican hacia el populismo se desconoce el candidato correísta pero su visión de control estatal y de una concepción autoritaria del poder lo ponen en el cuarto cuadrante a la izquierda y en el populismo ¿y dónde ubicamos al morenismo? es difícil saberlo si aún no tenemos claro quién será su candidato se ha mencionado como una opción al vicepresidente Otto Sonnenholtner con él Alianza País giraría hacia la visión liberal de la economía ubicándose entre Nebot y Lazo pero si la candidata fuera María Paula Romo su concepción de la economía y su visión institucional de la política tiene un marcado rol del Estado lo que la definiría en el primer cuadrante como vemos el mapa político es inconcluso pero cabe preguntarnos si María Paula Romo aceptaría ser candidata presidencial bien señora ministra usted está interesada en ser candidata en las próximas elecciones no no estoy interesada en ser candidata yo comprendo que los sectores políticos estén ya pensando y proyectándose hacia la elección pero eso es siempre más fácil para quien está en la oposición que para quien está en el gobierno para quienes estamos hoy en el gobierno y lo digo por todos nosotros para quienes hoy estamos en el gobierno nuestra principal preocupación está en los resultados de la gestión ya estamos en el gobierno no estamos pensando en llegar al gobierno tenemos una gran responsabilidad entre manos y esa es nuestra primera tarea el gobierno va a tener candidato sin lugar a dudas el gobierno va a tener candidato y lo va a definir el próximo año cuando corresponde y usted puede ser esa candidata cuando el gobierno tenga candidato yo voy a ser una ferviente campañista por ese candidato usted no va a ser candidata a la presidencia de la república es muy temprano es muy temprano para decir quién va a ser candidato y quién no va a ser candidato pero el gobierno va a presentar una opción lo que no sé si usted no quiere o si es que eso está en discusión eso no está en mis planes y eso no está en mi cabeza y en mis energías por ahora bueno usted tenía Santiago Cuesta como un ferviente campañero suyo que lo apoyaba creo que cuando el gobierno tenga un candidato muchas personas van a respaldarlo ¿Otos son en Hosner puede ser un candidato? hoy nadie es ni no es candidato todavía pero el gobierno va a tener un candidato va a respaldar un candidato sin lugar a dudas las próximas elecciones requieren de grandes alianzas políticas quizás como las que nos hicieron en las elecciones pasadas señora ministra claro que sí las próximas elecciones y no solo las próximas idealmente deberíamos construir grandes coaliciones al país y a la política no le hace bien tener 20 candidatos las seccionales fueron una muestra de eso tenemos muchos candidatos que ganaron alcaldías prefecturas con menos del 15% de la votación ojalá no repitamos ese error para las nacionales y hablo de grandes alianzas porque usted se acercó a Guillermo Lazo para avanzar un acuerdo legislativo en este periodo de cambio en la asamblea esas conversaciones podrían mantenerse en las próximas elecciones y ver por ejemplo a María Paula Romo conversar con Guillermo Lazo para una gran tendencia nacional en las próximas elecciones no creo que se pueda descartar ni adelantar nada me parece que hay que tener conversaciones y construir grandes alianzas y también diferenciarlas creo que es posible tener grandes acuerdos para la gobernabilidad del país que no necesariamente sean electorales y también es posible tener grandes acuerdos electorales pero me parece que no solo en este ejemplo sino en general en lo que hoy está sucediendo en el Ecuador estamos viviendo la muestra de que es posible llegar a acuerdos aun cuando no sea en el marco de una alianza ¿A usted le parece mejor dialogar con Lazo que con Nebot por ejemplo en unas elecciones? A mí me parece que con el único que el Ecuador no puede acordar es con el correísmo que se robó esa cantidad de miles de millones de dólares que ustedes hablaban al principio creo que la gran y que nadie está recuperando todavía nada es muy difícil bueno es muy difícil recuperar esa cantidad y lo estamos haciendo mejor que nadie mejor que nadie cuénteme usted quien ha recuperado más que eso y cuando han habido tantas personas que de verdad hayan sido investigadas eso no es un consuelo para nadie señora ministra no no es un consuelo solo es una comparación porque a veces también se salen de toda proporción las expectativas y es importante el aclarar las cosas en su dimensión creo que la gran distinción el gran clivaje en la política en este momento en el Ecuador y perdón que lo diga en términos tan grotescos es ladrón no ladrón creo que no podemos permitir que la gente entre a la política para hacer negocios creo que no podemos permitir que nadie que le robe al país llegue al poder y la última pregunta señora ministra ¿un juicio político en contra suya podría sepultarle políticamente en una campaña electoral a usted? no no creo yo que los procesos políticos sepultan a alguien yo creo que hay ciclos en la política y por supuesto todos los ministros estamos expuestos a ser sometidos a un juicio político y ser censurados en un juicio político yo no veo eso en el escenario inmediato pero creo que siempre es una posibilidad y habrá que enfrentarla y si tengo que ir a la asamblea iré como lo hago casi todas las semanas ¿reconoce que manejó mal usted el caso agro policial? no no es un problema ni siquiera en la vocería en el manejo comunicacional se construyó alrededor del tema de una movilización que se había dado seis meses antes se construyó una telenovela a raíz de ese tema entonces en ese tema que es uno de todos los que se ponen hoy en escena en la asamblea nacional también tendré las respuestas apropiadas pero no hubo un error de parte de Iván Granda por ejemplo en el manejo comunicacional de ese tema mire a Iván le preguntaron sobre la seguridad de sus hijos y sobre la seguridad de su familia que también es la mía y creo que eso le hizo perder la paciencia eso significa que hemos cometido un delito o que se puede llevar a juicio político este caso yo creo que no y si me permite quiero mostrarle algo me voy a corte nos vamos a un siguiente corte y volvemos con las conclusiones entramos en la etapa de conclusiones ministra Romo ¿qué resultados políticamente correctos defiende usted de este gobierno? creo que es un gobierno que tiene el valor de hacerlo correcto aun cuando algunas veces sea impopular un gobierno que le ha devuelto al país la democracia la institucionalidad la convivencia el debate el poder expresarnos con libertad y también el poder coincidir creo que eso va a ser reconocido más temprano que tarde y creo que es el gran legado del presidente Moreno y bien hay una serie de razones que explican sin mayores rodeos el descontento que tiene el país por los resultados de este gobierno la reforma política entusiasmó al inicio pero esta se ha quedado corta cuando vemos apuros económicos inseguridad desempleo y una total confusión y desconfianza frente al combate a la corrupción Moreno aún tiene la posibilidad de engranar su administración volverse más eficiente y levantar la imagen de sus colaboradores a fin de que carreras políticas como la de María Paula Romo vayan más allá del 2021 hasta el próximo programa recuerde que puede ver este programa en YouTube en el canal oficial de Coavisa tenemos una nueva cita el próximo domingo con más análisis de la coyuntura nacional y después de ver en verse en YouTube el próximo programa icia